En el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad, el bochinche de hoy en El Mañanero. Ustedes saben que es mi amigo, hemos tenido diferencias por tiempo, soy creo que de las personas que más le dice la verdad cuando tiene que decírsela, sin embargo la gente está equivocada. ¿Qué pasó? Desde el día de ayer, diferentes personas se han puesto alegres porque la Rosmaría grabó con Romeo, estamos todos felices, pero hay gente que se ha puesto alegre porque ella lo hizo sin tener que ir a una entrevista donde lo foque. Mi gente, a los foques no es necesario para usted pegarse. Una vez yo le, en el mismo a los foques, yo le hablé a un grupo de artistas que a los foques no es necesario para usted pegarse. Sáquese eso de la, deje de echarle la culpa a los foques porque usted fracase. Es decir, lo normal es a los foques después que usted está pegado. Exacto. Eso es lo normal. Eso es lo normal. La gente quiere que él lo asuma a la artista. Él no tiene que apecharse contigo porque es personal. Entonces la gente, algunos que fracasan dicen, no porque a los foques me bloqueó. A los foques no te bloqueó nada, eso está en tu mente mi hermano. Y otros que no, que no toleran la amistad que a los foques tiene con algunos artistas. Por ejemplo, con el Alfa, con el Chery Con, pero a los foques le tienen un segmento a Chery Con. Y estoy seguro que le da para el pasaje. Un apeche, un apeche, un apeche de él. Entonces, suelten eso de que fue sin a los foques. Primero, a los foques nunca ha dicho, tienen que venir aquí para pegarse. A los foques no bloquea YouTube, no bloquea Spotify. Y además, no bloquea ninguna plataforma. Es una plataforma necesaria que no se le puede olvidar. Tú te pegas por YouTube. No, y qué bueno mencionar también. Yo vi la entrevista o el comentario de los foques. Y él dijo, de verdad, ya no ha venido aquí. Pero tampoco ha sido porque yo no he querido que ella venga aquí. No, es su manejo. A los foques tiene diferencia con el manejo de la Rose, que es súper quédico. A los foques tiene diferencia con Medio País. Y además, la diferencia de no entender el negocio. Porque, por ejemplo, está el caso de Super Kenny, de quien la está manejando. Tú puedes tener una diferencia personal con alguien, pero tú tienes que saber que una plataforma como esa es parte de tu negocio. Que no es negociante. Exacto. Se beneficia a tú y se beneficia a él. Tú sabes que los manejadores, los manejos, tienen que hacer bien su trabajo en el sentido de la relación con la gente del negocio. Porque el día que a tu artista le ofrezca un contrato millonario, muchas veces te van a excluir a ti. Sí. Sí, que te ha preparado. Menos tú. No, pero eso es lo que se te da una muñita. Pero la artista tiene que ser muy repelida. Eso llega. Sí. ¿Te entiendes? Llega a un nivel que... Llega a un nivel que la artista dice, te queremos a ti, pero los dos que están atrás andan contigo. No, si no crecen con ella. Claro, exactamente. Y mira lo que le pasó a Osuna. Osuna creció más que su manejo. Sí, pero muy... ¿Qué tuvo que hacer? Buscó otro manejo. Creo que todavía tiene una colita ahí. Baboni también. No, pero... Baboni también creció más que su manejo. En el caso de Antonio Santos, por ejemplo, siempre ha sido la misma persona. Pero el que ha trabajado de Antonio Santos es al revés. ¿Por qué Lenín es un amigo de Antonio Santos? No, pero Dios mío. Lenín es empleado de Antonio Santos. Pero que Lenín es un amigo de Antonio Santos. El manejo es el más caro. Entonces, si tú dices... Oye, ahora. Oye, el más caro. Es que tú no... Es que tú estás como Super Kenny. Tú no sabes lo que es el manejo. No, el manejo. Estamos hablando de... Yo sé lo que es el manejo. Tú no sabes lo que es eso, Fili. Lo que te quiero decir también. Si nosotros hablamos... Tiene que tener agradecimiento. Oye, eso. No, no, no. El manejo tiene que portarse bien. ¿Tú has visto Mediatum de Antonio Santos? No. ¿Videos musicales de Antonio Santos? Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Inversión en el podcast. Yo te voy a poner un caso. Es que él no sabe lo que estamos hablando. Si Carlos Bautista no fuera bueno. Estamos hablando. Yo lo tenía un malo. Mira, si Carlos el de Mozart no fuera bueno, Ronecio se lo hubiese quitado. Exacto, porque también... Tú ves, ahí hay un trabajo que se ve de marca, de publicidad, de inversión, de video. Que eso es lo que la gente tiene que entender. Y otro punto, porque hay otra indignación ahora. ¿Cuál? Romero, es un aprovechado. Porque el tema está pegado. No es solo porque el tema está pegado. Se demostró que esta muchacha con 16 años y comenzó los otros días. Va a ser más internacional que gente que tiene 20 años aquí diciendo malas palabras. Y hablando de la chapa. Yo lo tuve que eso. Yo lo puse. Se demostró que cantar bonito da beneficio. Y lejos. Buena letra tiene ella. Hoy ha manejado América Latina, conociendo a esa muchacha. Y no sé si lo oyeron. A mí ella no me mata, para decirte la verdad. A mí me gusta más el rapeo. Y te pongo a Melimer. A mí me gusta más... Más calle, más calle. Y más letra. Y más letra. Porque no hay un peso en verdad. Pero esta niña es un fenómeno y está pegada. Y me gustó como la... Yo primera vez que escucho la canción, te soy honesto. Ya vi la entrevista que le hicieron aquí. Sí, porque ella ha pegado. Hay que preguntar a la aquí. Sí, pero yo no la he visto. Yo no había oído una canción de ella. Sí la había oído porque está pegada. Y hoy esta mañana, antes de venir, escuché la canción con Romeo. Y quedó muy cool. Sí. Como la respuesta de Romeo, diciéndole aguanta. Me gustó. Y no se salieron de la historia. Porque ella no deja de ser una niña en la canción. No. Exacto. Y él lo dice en la respuesta. En cuatro años hablamos. Exacto. Previo a esto había salido la entrevista en primer impacto de ella. De Univision. Un reportaje que le hicieron. Fueron a los Minas. Fueron donde su familia y eso. Y ver a esa muchacha de familia humilde. Y como en el barrio. Esa muchacha es como un lápiz. Sí. En su inicio. Todo el mundo. Los reportajes que se vieron. Entonces, al final, olvídese que el talento, aunque tarde, se va por encima de todo. Esa muchacha hoy amaneció en América Latina escuchándola. Vamos, Fili. Fili, vamos. Hay una... Que con lo de Antonio Santos... No, matamos. Levanta, levanta. No, matamos. ¿Cómo? Arrecia y arrecia. Oye, bien. Hay un grupo de MIPIMES y empresas pequeñas que están sugiriéndole al gobierno algo que nosotros vemos peligroso. Porque ellos dicen que el día... Que en diciembre, las fechas del 23 al 25 y del 29 al 31, o día primero, no haya toque de queda. No se trata de que estamos perdiendo dinero. Se trata de que hay un asunto realmente peligroso. Y que los demás días de diciembre, el toque de queda inicia a las 12 y termine a las 5 de la mañana. No, pero Fili, discúlpame. Déjame arreglarte la noticia. No, no la arregles. Dímelo. Porque oye, como ellos pidieron que se arrecien las medidas desde hoy hasta el 23. O sea, que si tenemos que poner el toque de queda más cerrado, que lo pongamos ahora, para que podamos abrir un poquito en diciembre por el tema de los negocios. Es que eso no tiene sentido lo que estás diciendo. Lo que están diciendo es, oye bien lo que yo te estoy diciendo, que el 23 al 25 no haya toque de queda. Eso es lo que quiere la gente. Claro. Eso es lo que ellos quieren, no es que se arrecien ahora, porque eso no tiene importancia de se arreciar ahora o después. Lo que ellos no pueden es pedir que hasta que no haya una solución real a la situación de la pandemia no se puede abrir el país. Ya, mi amor, pero... De esa forma. De esa forma. De esa forma. Ese es mi forma. Tú le vas a bajar. No, no le hable así. Lo que pasa es que se malinterpreta cuando... Ya, 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 Fili, sí, sí, está bien. ¿Qué es lo que tú quieres? Dale, prosigue. No, que puedo bajarlo así, porque usted está en una actitud que, gracias a Dios, que Manuel no está aquí. Ya se ofendió. Le lo he dicho a él, lo que se lo he dicho a él. Aquí no me estoy viendo yo. Le vas atacando a Fili, porque es que él como que se... No, no, no. Vea que la Semana Santa cayó en pandemia. Sí, claro. Hubo menos muertos. Y no hubo bichuela con dulce. Hubo menos muertos, ¿verdad? Sí. No hubo muertos que un motorista que se ahogaron tanto. Si diciembre hay toque de queda, se mueren menos dominicanos. Totalmente. Estoy de acuerdo que haya toque de queda igualito normal. La Navidad es para estar en familia. 24, cena en su casa. 31, amaneca en su casa. Abraza a sus familiares. Pero eso de al 31 salía a la vuelta. Está abierto. No, no, no. Que siga igualito. Presidente Abinader, si abre y pasa algo de muerte dominicano, ¿a usted qué se le va a pegar? Claro. Totalmente. Y además necesitamos también revisión, por favor. Uno no lo quiere decir. ¿Revisión de qué? Recuerda que el horario, el toque de queda se flexibilizó, ¿verdad? ¿Tú no te has fijado que ahora no hay noticias de boletín? Nosotros no sabemos cómo ha ido el brote de la nueva flexibilización. Ah, bueno. De luna viene ahora hasta la novedad. Sí, pero ¿qué ha pasado? El ministro de Salud se enfermó, le dio COVID. Pero Dios, pero hay más gente. Él tiene asistente. Esos datos tienen que estar ahí. Antes criticaban a que el ministro Cárdenas daba boletín diario y esta gente lo quitaron. Porque en realidad no sabemos qué ha pasado. Antes se evaluaba. Hay que ir a una página especial. Todo lo que uno sabía qué estaba pasando. Ahora es... Hay un bobo. Vamos a abrir. Hay un bobo. Dime, Marlene. Dicen los agentes de la DGC que ya están cansados de los cuentos que le están haciendo la gente. La gente tiene que tomar más conciencia. Ellos agarran, se van en rojo, cometen infracciones y ya los agentes de la DGC se están quejando de tantos cuentos, de tantas excusas tontas, que se va. No era que me estaba haciendo pipí y quería ir al baño. Le salen con una calaza de caballá y los agentes están jaltos. Señores, la cotorra. Déjenla para luego. Cámbienla, cámbienla. Cámbienla o compórtense. Para el sur lo vamos todos ahora. ¿Qué pasó en el sur? ¿Sabes que el gobierno ha anunciado que viene una firma petrolera? Ay, ay. No, pero no en San Pedro. ¿San cuánto? ¿San Juan? ¿En San Juan? En San Juan. Siempre nos han negado a San Juan. San Juan tiene petróleo en los ríos. Claro, lo que pasa es que la prensa había ocultado eso. Pero en San Juan en los ríos hay petróleo. Y tú vas a prohibir la teoría conspirativa, por cierto. ¿Sabes que llevábamos años en eso? Que nosotros somos ricos. En realidad hay una vena que conecta. Una vena, ¿no? Sí, desde Brasil a Estados Unidos. ¿Qué pasa por debajo de San Juan? Esa es la teoría de conspiración. Mi amor, pero los obocéticos en San Juan están prohibidos porque sale petróleo. Ahora, el negocio que hicieron las empresas que se encuentran en petróleo, el 40% para la República Dominicana y el 60% para ellos. Pero ellos son los que se van a buscar. Y en el mar que van a trabajar. Hay una vena que los medios llevan años ocultando la que conecta a Brasil con Estados Unidos y pasa directamente debajo de San Juan. En San Juan para hacer una zapata tú no puedes tener más de dos metros para abajo. Porque de dos metros para allá sale petróleo. Saca petróleo. Entonces, ahora no queremos que vayan a San Juan a comprar a sus hogares. No vamos a vender la tierra de San Juan. Hay que pagarnos ahora la tarea. La tarea es a dos millones de pesos de San Juan. Bueno, pero eso es que felicita al gobierno que contrató para exploración. Y no vayan a buscar novia para San Juan. Hay que coger para allá. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, dijo que no, que su sobrino no es supridor. O sea, que en el día de ayer... Sobrino, dígase... Hijo de su hermano. Exacto, hijo de su hermano. Que en el día de ayer, José Martínez Brito hizo la denuncia de que una compañía del sobrino del hijo del canciller era supridor de... Bueno, él dijo que sí lo era antes de su gestión. Que desde que él llegó, él mandó a cancelar... Cancelenme la... Soy sobrino, cancelenme la cuenta ahí. Y que ya en el supridor, pues está bien. Fue responsable el hombre ahí. De una vez salió, arreció. Miren, chicos... Hay que darle cocotazo al que le dio la queja a Martínez. Exacto, Martínez, la fuente. Se la dio mal. A la fuente de Martínez, él tiene que darle un par de cocotazos, entonces. Sí, conchule, para que no lo ponga a hablar disparate. Miren, si Manolo tuviera aquí, hubiese dicho, el mundo se está dominicanizando. Guajapi. Ahora se ha anunciado que viene una burbuja de baloncesto para acá, para el país. ¿Ah, sí? Madre, y viene una burbuja... ¿La de la FIBA? Sí, de la FIBA, 20-22, pero viene ahora en noviembre. Se va a estar jugando ahí en Punta Cana, en el Jardot. Ah, no, pero ahí no hay... Sí, en Jardot. ¿Pero es la del 2022 se va a ir a la vez? No, 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 yo creo que ese es el código, porque dicen que viene ahora en este noviembre. A América. A América ahora, sí. Lo que pasa es que se comienza ahora las eliminatorias y la vaina, yo creo. Sí, 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 sí. En vista al... Exacto, pero duro eso. Pero duro, duro. Para acá, para un hotel de República Dominicana. Si eso funciona, podría, ¿verdad? Claro. El país se cede de varios, de varios, de varias vainas. Muy bien, miren, por otra parte, hay cosas que tienen... Traigan el este de la NBA para acá. Exacto. Hay cosas que tienen como su tiempo y su momento. A mí hace un tiempo me invitaron para Nahuatl para hacer un reconocimiento, y yo le dije, no estoy de tiempo. No, todavía. No estoy de tiempo, tú tienes que ser consciente. Tú no puedes dejar que tu propio hueco te traicione. A mí todavía no se me puede dedicar ni torneos, a mí hay que darme tiempo. No, a ti tú lo que tienes es casi un homenaje posto. No, no, tú que estás allá a los Blanos de la esquina. Entonces, eso hay que extrapolarlo, señores, a lo que usted sea en el arte. No es que tú no tengas mérito, pero a mí me sorprendió que Santiago le hiciera un mural a Gabriel y a Maniclú. Están pegados. Esos murales han sido Juan Luis Guerra. Concholes. Ha sido la vieja escuela del humor. Lo que van a que son. En Santiago se lo hicieron. En Santiago es mucho, pero bueno, yo estaba antes de ayer en San Francisco y yo veía muchos peloteros que son nuevos en un mural. Había en Ashla, en un mural. Pero son talentos locales. Que eso se entiende. Entonces, locales. Ahora, en Santiago ya lo habían hecho con gente muy grande y nacional entero. Exacto. Y sí, un apoyo a la nueva generación. Mira. Pero creo. Se parece a Frantoni Santana, Manny. No. Nada más le falta el sombrerito. A Frantoni Santana. 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 A Frantoni Santana también. No, yo era cristiano y él no guarda. A verdad, se convirtió que lindo. Pero, pero. Y esa fue, esa es la altita. No, esa no es la altita. Esa es la esposa de Manny. No, esa no es la esposa de Manny. Bueno, yo estoy con la guaro. Yo estoy con la guaro. Sí, yo. Hay vaina que hay que dar un tiempo. Santiago o Santiago. No, no, tú. Y si efectivamente no es que no tengan talento. Talento tiene. Pero es trayectoria, trayectoria. Pero exacto, porque ya lo habían hecho con figura. Anilcia de Luna, se llama la artista. ¿Cómo? Anilcia de Luna, la que pinta. Anilcia de Luna. Anilcia de Luna. Mira, es muy buena. Excelente. La pintura quedó tremenda. Vamos a buscar el Instagram. Sí, Anilcia. Sí, venga aquí, tráela aquí a su mural ahí. No, 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 no. Esta es del, 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 del comité. Pero ponga su Instagram, usen así. Sí, yo. Mira, hablando de Instagram. Pónmele, José, los nombres de los miembros. Ay, los miembros. ¿Por qué ya de viernes? ¿Qué se nos olvidó? ¿No se nos olvidó? ¿Este es el último pantallazo de los miembros? ¿Este es el último de ahorita? No, porque el lunes sigue. Pero ahí, ahí están los miembros. Ay, ay, ay. Ahí Santiago Vázquez, Jordano Acosta. Ey, Glenn Ibaez. Glenn Ibaez, Juan Tejada, Cristian Pérez, Isabel Liriano, Nota Alta Music. ¿Qué querés decir con Nota Alta? No tiene su página. Es su página. No tiene su página. Ah, bueno, pues vayan y busquen Nota Alta Music, NYC. Glenn Ibaez. Ey, Glenn Ibaez. Pedro Wong, ese mi hermano, Pedro. Con Pedro Wong me di yo unos oasis presidente. Pero una... Ey, ey, ya, ya, yo me acuerdo de lo hacen. Ahí. Él Heavenly Sertaveras. Cámbiame la página ahí. Ey, Luz Elizabeth. Catalina Viola. Gabriel Vega. Nayira González. Keke Guzmán. Drag Cornelius Drag. Ey, ese tuidero. Sí, sí, sí. Es boricua, drag Cornelius. yo lo conozco Hacho Bendito Jorge Mio Sotinín Josué Hernández atención Kelvin Morel Moisés de la Cruz y Josué pónganle foto a la vaina para que los tigres lo vean tenemos que hacer un tutorial de cómo ponerle foto a su cuenta de Google que le ha pasado a algunas personas por ejemplo que han tenido hay gente que ha creado su Gmail para suscribirse al canal de YouTube y me dice que le ha dado problema vaya a Vimeo vaya a Vimeo no se complique en Vimeo un truco en Vimeo que eso lo enseñé a alguien ayer en Vimeo para tu pagar te pide el código de área póngale cualquier número 5 dígitos que aquí eso no está organizado yo le pongo 0000 póngale cualquier número 5 dígitos y pague mañana a las 8 de la noche Humor Mañanero streaming el streaming mira sorprendió y creo que todos debemos felicitar a dos campeones este pase es raro tiene que ser arriba Félix Sánchez y María Dimitro las parejas olímpicas 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 dejé de seguir a Dimitro si se casan porque que Félix es mi amigo si se casan y tienen hijos ¿y tú no te vas a dejar Félix por ti? no pero es que yo la seguía para darle like no pero cuando viene tú crees que yo no pero es que yo no le doy like para yo no darle like mira la ironía mira la ironía de la vida esos dos se casan tienen un hijo le sale varón y es gamer la vida es así